Para leer las críticas de las más recientes películas, las últimas noticias de las celebridades y todo lo que sucede en Hollywood, visita AmoElCine.com. También puedes compartir tus historias en los foros y blogs online. Recuerda, AmoElCine.com. Regresamos en un instante con más de la película de esta noche por TNT Movie Club. Estamos de regreso y vamos a ver cómo la gente en la calle canta el guaca, guaca, eh, eh. Yo creo que veo a mi primo ahí cantando el guaca, guaca, estoy segura. Tú como que eres como Carlos, que tiene primos a todos lados. No, pero es que yo me canto hasta los comerciales, mi Vale, tú sabes lo que sea. ¿Cómo es tu versión de guaca, guaca? Guaca, guaca, eh, como sea. ¡Quimera Córdoba! ¡Yeah! ¡Vamos! 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 ¿No te llevas en esto como dos, tres, cuatro, cinco años? Bastante tiempo, pues la conducción me encanta porque obviamente es más la personalidad de uno, poder estar tú a tú con el público. Soy Jimena Córdoba y te invito a jugar los geniales juegos interactivos de Essie Johnson y Telemundo. Fragancias y estrellas de Glade, súper limpieza, son fáciles y entretenidos. Visita telemundo.com, diagonal, vive mejor y prueba tu destreza. ¡Juega ya!